Decora tu mesa con la delicadeza y dulzura de los suspiros, merenguitos y espumillas. En este espacio te presento dos exquisitas recetas de merengue que harán que tu mesa luzca aún más encantadora. El merengue suizo y el merengue francés. Sorprende a tus invitados con una mesa dulce y espectacular. Preparación del merengue suizo Coloca una cacerola con un poco de agua en el fuego y coloca un bol apto para calor sobre la cacerola. Agrega una taza de claras de huevo y dos tazas de azúcar blanca del mismo tamaño al bol. Remueve constante durante unos 3 minutos o hasta que el azúcar sea disuelto por completo y la mezcla se caliente lo suficiente. Transfiere la mezcla a otro recipiente y comienza a batir a velocidad alta. Puedes utilizar una batidora de pie o una batidora manual. Bate hasta que el merengue esté firme, casi frío y brillante. Si deseas darle color al merengue, agrega colorantes en gel y mezcla los separados en pequeñas cantidades para teñir el merengue suizo en varios colores. Para formar los merengues, utiliza boquillas adecuadas como la boquilla grande número 1E o la boquilla 1M de Wilton. Experimenta con diferentes formas y tamaños según tus preferencias y crea suspiros y merenguitos exquisitamente crujientes y con una textura suave en tu interior, listos para ser disfrutados. ¡Gracias! 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 Para dar forma a estos suspiros utilizo la boquilla 1M de Wilton y la boquilla Sultana Grande número 795. Empleo colorantes en gel de la marca Azucreme y Flowpast. Con la cantidad de azúcar y claras de huevo que mencioné, obtendrás suficientes merengues para llenar tres bandejas en forma de rosas, tal como los hice yo. Llévalos al horno y sécalos a 90 grados durante 1 hora y 30 minutos. Para garantizar un secado óptimo, coloca un trapo de cocina en la puerta del horno para mantenerla entreabierta, permitiendo que el vapor escape mientras los merengues se secan. Si utilizas un horno con ventilación, podrás secar varias bandejas de merengues al mismo tiempo. Sin embargo, si utilizas horno estático, seca solo una bandeja a la vez. Aquí te muestro cómo preparé los merengues de color rosa y azul. Agrega el colorante en gel al final cuando el merengue está casi frío y firme. Para obtener colores pastel, sigue mi ejemplo y bate un poco más con la batidora. Si buscas colores intensos, necesitarás añadir mucho más colorante en gel, pero te recomiendo mezclarlo con una espátula para no afectar la firmeza del merengue. Para armar la torre necesitarás hoja de cartón o cartulina del color que prefieras, film transparente para envolver la torre, cinta o pegamento. Yo utilizo cinta de doble cara y unas tijeras. Pon cinta o pegamento en uno de los lados de la cartulina y enróllala en forma de cono. Una vez alcanzada la altura deseada, asegura el otro extremo de la cinta, recorta el exceso y envuelve todo con film transparente. Coloca la torre sobre una fuente o base donde planeas presentarla. Para fijar las rosas de merengue a la torre, puedes usar la cereal, merengue suizo con mantequilla o reservar un poco del mismo merengue suizo como hice yo. Extiende una fina capa de crema con una espátula y coloca las rosas de merengue una a una. Sujeta la torre con una mano mientras trabajas con la otra. El merengue suizo con su textura suave y sedosa es ideal para lograr picos firmes y un sabor equilibrado. Por otro lado, el merengue francés destaca por su crujiente exterior y centro tierno. Ambos añaden un toque mágico a tus creaciones culinarias. Sumérgete en el mundo de los merengues con estas recetas detalladas y sigue los pasos para lograr resultados perfectos. Eleva tus habilidades en la repostería y deslumbra a tus invitados con estas delicias. Prepárate para un festival de texturas y sabores en tu mesa. Para conservar los suspiros y mantener su frescura y textura crujiente, sigue estos pasos. Coloca los suspiros en un recipiente hermético de plástico o vidrio. Asegúrate de que estén bien completamente fríos antes de guardarlos. Si vas a apilar los suspiros en el recipiente, coloca una capa de papel pergamino o papel encerado entre cada capa de suspiros para evitar que se peguen entre sí. Almacena el recipiente en un lugar fresco y seco lejos de la humedad y la luz directa del sol. La humedad es el enemigo de los suspiros ya que pueden hacer que se ablanden. Los suspiros son sensibles a la humedad y al aire. Asegúrate de que el recipiente esté bien cerrado para evitar que entre aire y afecte su textura crujiente. En cuanto al tiempo de conservación, los suspiros bien almacenados pueden durar varias semanas. Sin embargo, ten en cuenta que con el tiempo pueden perder su crujiente original y volverse un poco más blandos. Siempre es mejor consumirlos dentro de las primeras semanas para disfrutar de su mejor calidad. Si deseas conservarlos por un tiempo más largo, también puedes congelarlos. Colócalos en una bolsa de congelación hermética y guárdalos en el congelador. Cuando los saques para consumirlos, dejarlos a temperatura ambiente durante unos minutos para que vuelvan a su textura crujiente antes de servir. ¡Suscríbete al canal! Para elaborar el merengue francés lo haremos de esta manera. En el bol de la batidora, agrega una taza de claras de huevo y comienza a batir a velocidad alta. Después de batir por un minuto, agrega dos vasos de azúcar blanca común y continúa batiendo. Bate durante aproximadamente 8 minutos o hasta que el merengue esté firme y tenga una textura consistente. Agrega dos cucharaditas de maicena, una cucharadita de vinagre blanco o jugo de limón y si deseas una gotita de esencia de fresa. Continúa batiendo hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Teñe el merengue francés con los colores en gel de tu elección. Teñe el merengue francés con los colores en gel de tu elección. Utiliza las boquillas sultana grande número 795 y boquilla número 1E para dar forma a los merengues. ¡Gracias! Precalienta el horno a 90 grados Celsius. Coloca los merengues en bandejas y sécalos en el horno durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Si tu horno tiene ventilación, puedes secar varias bandejas a la vez, pero si es estático, secas solo una bandeja por vez. ¡Y listo! Ahora tienes unos deliciosos, coloridos y crujientes merengues franceses para disfrutar en tus creaciones dulces. Aquí te paso lista con decoración de tartas, aquí lista con recetas fáciles en horno, aquí lista con cremas para tartas y aquí una lista de bizcochos fáciles. Muchas gracias y hasta pronto.